El día de hoy aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores vamos a dar inicio a esta sesión de la fecha 26 de abril del Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores. Tenemos dos puntos en agenda y como debe ser, primero que nada vamos a pasar la lista del caso. Señor Secretario General encargado, por favor, sirvase realizar esta toma de lista. Jorge Muñoz, Carlos Alarco Probaño, Rocío Patricia Andrade Boteri, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Franca Rey Camino, Remy Michel Valareso Núñez, Carmen Milagro Chauca Valdés, Luis Molina Arlés, Luis Alberto Silvanano, María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, Orlando Yerén La Paza, Germán Lizar Zaburo Gutiérrez, Arturo Chávez Panichi, en representación de la Universidad de Piura, Eduardo Portocarrero Luque. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario entonces vamos al primer punto de la orden del día que está referido a un informe que va a realizar la señora Eugenia Cesareo como representante del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012. Señora Eugenia, por favor, sirvase tomar su debido emplazamiento. Muchas gracias. Señor alcalde, señor gerente municipal, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, vecinos todos, aquellos que nos acompañan y los que nos están siguiendo también a través de las ondas de MiraTV. De conformidad con lo establecido en el título 4, artículo 13, inciso G de la ordenanza número 353 del 28 de junio de 2011, cumplimos con presentar al Consejo de Coordinación Local Distrital, en cumplimiento de nuestras funciones, el informe semestral, periodo de septiembre de 2011 a marzo de 2012, reseñando nuestras actividades y resultados de las mismas, así como nuestras conclusiones y recomendaciones. Comenzamos enunciando en orden prioritario prioridad establecida por la cantidad de votos obtenidas, los proyectos que corresponden al presupuesto participativo 2012. Mejoramiento del servicio contra incendio y de rescate de altura de la compañía de bomberos Miraflores 28. Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte, Distrito de Miraflores. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del servicio de seguridad ciudadana. Mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde. Ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa. Rehabilitación y mejoramiento de las bermas laterales de la avenida Grau, sector 4B. Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores de la vía central de la avenida Arequipa. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C. A continuación, reseñamos las actividades realizadas por nuestro comité, así como la información obtenida en orden cronológico. El 22 de agosto de 2011, antes inclusive de haber juramentado, tuvimos los integrantes del comité de vigilancia una reunión en la cual se acordó por unanimidad lo siguiente. Me designaron como representante del comité. Se acordó solicitar al alcalde una reunión con los gerentes de obras y servicios públicos, seguridad ciudadana, planificación y presupuesto y participación vecinal. Hacer seguimiento de los proyectos aprobados correspondientes al presupuesto participativo 2011, ello en razón de que las funciones del comité de vigilancia del 2011 quedaban terminadas al inicio de las nuestras y considerábamos que iba a quedar un periodo en el cual este seguimiento, esta vigilancia iba a quedar inconclusa, interrumpida. Por último, acordamos solicitar al gerente de participación vecinal el informe y el libro de actas del comité de vigilancia del presupuesto participativo 2011. El 9 de septiembre del 2011 se celebró la ceremonia de juramentación del comité de vigilancia del presupuesto participativo. El 12 de septiembre, mediante carta externa 31649, reiterando y formalizando una solicitud expresada oralmente en la ceremonia de juramentación, solicitamos una reunión con los gerentes de planificación y presupuesto, obras y servicios públicos y seguridad ciudadana. Esa reunión se llevó a cabo el 20 de septiembre del 2011. Una reunión en el Salón del Consejillo, en la cual se revisó el perfil y SNIP de los proyectos aprobados, cronograma de elaboración y obtención. También el cronograma de ejecución de obras que cuentan ya con SNIP y el informe sobre ejecución de proyectos del presupuesto participativo 2012. Le solicitamos a la gerente de planificación y presupuesto proporcionarnos también el compendio de normas sobre obras del presupuesto participativo, así como el cronograma de ejecución de proyectos del presupuesto participativo 2012. El 22 de septiembre enviamos una carta externa, la número 33277, a la secretaria general del municipio, solicitándole el informe sobre la situación actual de los proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2011. Y el 30 de septiembre recibimos una carta de ella, la número 610, en la cual nos solicita cinco días útiles adicionales para atender la solicitud formulada por el Comité de Vigilancia, mediante la carta externa 33277. Y cito a continuación lo que nos dice, por qué pide este periodo adicional, en vista que las unidades orgánicas competentes se encuentran efectuando la búsqueda de lo requerido para poder dar atención a su solicitud. El 3 de octubre del 2011 recibimos la carta número 614 de la secretaria general del municipio, informando sobre los proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2011 y nos adjunta el estado de esos proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, la situación presupuestal de los proyectos del presupuesto participativo 2011 incorporados en el presupuesto institucional y copia de la lista de proyectos priorizados del presupuesto participativo 2011, además de copia de una serie de oficios y comunicaciones. El 4 de octubre del 2011, mediante carta 616, la secretaria general del municipio remite copia del informe final de resultados del proceso del presupuesto participativo para el año fiscal 2012, incluyendo cronograma de ejecución de proyectos priorizados en dicho proceso. El 10 de noviembre del 2011, mediante una carta externa número 4219, el gerente de participación vecinal, mejor dicho, le requerimos el informe y el libro de actas del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2011. El 16 de noviembre del 2011, la gerencia de participación vecinal hace entrega del libro de acta solicitado. El 28 de noviembre del 2011, tenemos una segunda reunión del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012. El 29 de noviembre, tenemos una reunión con el gerente de participación vecinal, en la cual, entre otros puntos, de los cuales hay algunos todavía pendientes, se concretó un recorrido a realizar por los lugares donde deberán ejecutarse las obras del Presupuesto Participativo 2012. El 6 de diciembre del 2011, por la vía electrónica, la señora Carmen Mancilla, gerente de planificación y presupuesto, nos hizo llegar la normativa solicitada en la reunión del 20 de septiembre. A saber, decreto supremo número 142-2009-EF, normas legales, instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados, el instructivo número 001-2010-EF-76.01, la resolución directoral número 007-2010-EF-76.01 y la ley marco del presupuesto participativo, ley número 28-056. El 20 de diciembre del 2011, fecha inicialmente establecida para el recorrido de los lugares donde se realizarán las obras del Presupuesto Participativo 2012, ella se frustró por la explosión ocurrida en la calle Juan Fanning y se reprogramó para el día 6 de enero. El 6 de enero, efectivamente, efectuamos ese recorrido bajo la conducción del ingeniero Alejandro Moreno, gerente de obras y servicios públicos. El recorrido incluyó las calles Bellavista, Reca Barre, Rebet, Fajardo y Francisco de Paula, zona 8C, la calle Alfonso Ugarte, las bermas de la calle Grau, acantilados de la Costa Verde y las instalaciones de seguridad ciudadana. El 31 de enero del 2012, mediante carta 014-2012, el gerente de participación vecinal nos adjunta los documentos correspondientes a los proyectos de inversión pública aprobados y declarados viables en el ejercicio del año fiscal 2012. El 9 de marzo del 2012, la economista Carmen Mancilla, gerente de planificación y presupuesto, atendiendo a la solicitud efectuada oralmente por la representante del Comité de Vigilancia el día lunes 5 de marzo, le hace llegar vía correo electrónico el cuadro conteniendo el informe situacional de los proyectos del presupuesto participativo 2012 al 9 de marzo de 2012. El 13 de marzo de 2012 presentamos en mesa de partes 14 cartas externas solicitando a los gerentes de obras y servicios públicos y de seguridad ciudadana información y documentación detallada de cada uno de los proyectos, tanto del presupuesto participativo 2011 como del presupuesto participativo 2012. El 26 de marzo de 2012 tenemos una reunión en el Comité de Vigilancia en la cual acordamos solicitar al alcalde, al señor alcalde, una reunión extraordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital, en la cual estamos en este momento, para en ella exponer nuestro informe semestral, entregarle la versión escrita del mismo y transmitir dicha reunión a través de MIRATV para información en simultáneo de nuestros mandantes, los vecinos miraflorinos. Se acordó también presentar sendas cartas externas a los gerentes de obras y servicios públicos y de seguridad ciudadana, reiterándoles lo solicitado en las cartas externas presentadas el 13 de marzo de 2012. El 27 de marzo de este año presentamos en mesa de parte las cartas externas número 11408, las números 11398 y la 11399 sobre lo que acabamos de exponer. El 30 de marzo de 2012, mediante carta número 54-2012, el gerente de obras y servicios públicos, ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra, en respuesta a las cartas presentadas el 13 y el 27 de marzo, nos adjunta dos cuadros con la relación de obras consideradas en los presupuestos participativos 2012, señalando además que en cuanto a la información documentada solicitada, siendo esta excesiva, podemos acercarnos para su revisión a la subgerencia de obras públicas, que en el caso de requerir copias de dicha documentación, éstas tienen un costo, ya que se encuentra esta información sujeta a lo dispuesto por el texto único de servicios no exclusivos, tusne. El 2 de abril de 2012, por la vía electrónica, la gerente de planificación y presupuesto nos envía dos cuadros correspondientes a los informes situacionales de los proyectos de los presupuestos participativos 2011 y 2012, al 28 de marzo de 2012. El 10 de abril de 2012, mediante carta número 03-2012, la gerencia de seguridad ciudadana nos remite los documentos solicitados. El 18 de abril de 2012, el señor Rudy Rodas Mendizábal se apersona en la subgerencia de obras públicas a fin de efectuar la revisión de la documentación concerniente a los proyectos a cargo de la gerencia de obras y servicios públicos. Y me permito agregar que el día 20 de abril, el señor Rudy Rodas, por encargo del comité, también estuvo en la subgerencia de limpieza y áreas verdes, quien tiene a su cargo ahora dos proyectos. A continuación, vamos a reseñar el estado de los proyectos, tanto del presupuesto participativo 2011 y del 2011, al 28 de marzo de 2012. Comenzamos con los del presupuesto participativo 2011. Enumerados en este caso, repito, en orden prioritario, según la votación que obtuvieron. Mejoramiento del servicio de rescate y auxilio de la compañía de bomberos Miraflores 28, código SNIP 168782. La buena pro fue consentida el 19 de diciembre de 2011. El contrato se suscribió el 26 de diciembre de 2011. El plazo de ejecución es de 160 días calendarios. El vehículo se encuentra en diseño y construcción. El contrato mencionado es el número 0059-2011, suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el consorcio Amésaga Arellano S.A.C. Ingenieros y Bertonati Technologies S.A. Sacando a grosso modo las cuentas, este plazo de 160 días se estaría venciendo a mediados del mes de junio. Siguiente proyecto. Fortalecimiento e inversión en nueva infraestructura para seguridad ciudadana de la zona de Santa Cruz Miraflores. Código SNIP 168713. Perfil observado. Levantamiento de observaciones a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ya que la Policía Nacional, mediante oficio 1118-2011, Dirtepol-Difter-Sur-CMFM-OF-AG, señala la imposibilidad de dotar de personal y material logístico para la implementación de una nueva comisaría en el distrito. No procede su ejecución. Siguiente proyecto. Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito límite con Surquillo, distrito de Miraflores, código SNIP 74828. Perfil reformulado por Invermet y aprobado por la OPMML, Municipalidad de Lima. Proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, mediante convenio 50%, 50%. La suscripción de este convenio está todavía pendiente. Mejoramiento de los niveles de servicio de la intersección en la avenida 28 de Julio, avenida Reducto y avenida Vasco Nuñez de Balboa, distrito de Miraflores. Llamado antes, construcción de rampa de acceso desde la avenida Tejada hacia la avenida Reducto en sentido sur-norte. Código SNIP 114703. Perfil reformulado por Invermet y aprobado por la OPMML. Proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, mediante convenio al 100%. Ignoramos si ese convenio ya se ha suscrito y si ya se está llevando a cabo. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle Bellavista, calle Recavarren, calle Revet y calle Fajardo, Miraflores. El estudio de preinversión requería ser actualizado por pérdida de vigencia. Se priorizó en el presupuesto participativo 2012. Es decir, este proyecto pasó del 2011 por pérdida de vigencia, ha pasado al presupuesto participativo del 2012. El expediente técnico se encuentra en elaboración. Mejoramiento de la infraestructura vial en la avenida 28 de Julio, Miraflores. El perfil ha sido observado. Corresponde a la Gerencia de Obras Públicas levantar las observaciones. Perfil en reformulación. Mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje Los Pinos. Estudio de preinversión requiere ser actualizado por pérdida de vigencia. Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 3A, 5A, 5B del Distrito de Miraflores. Proyecto adjudicado. Contrato suscrito en diciembre del 2011. Obra en ejecución. Pasamos ahora al estado de los proyectos del presupuesto participativo 2012, siempre al 28 de marzo, enumerados también en el orden prioritario de la votación que obtuvieron. Mejoramiento del servicio contra incendio y de rescate de altura de la compañía de bomberos Miraflores 28. Perfil observado y en proceso de levantamiento de observaciones. Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte en convocatoria. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del servicio de seguridad ciudadana. Expediente de compra en elaboración. Se tiene ya cotizaciones de Honda del Perú S.A. para motocicletas. Almacenes Santa Clara S.A. para automóviles Nissan. Y Bici Centro, evidentemente, para bicicletas. Mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde, Distrito de Miraflores. Perfil en elaboración, faltando metrados y precios unitarios. Me permito adelantar que por la visita que hizo Rudy Rodas al ingeniero Manucci, se ha informado que en dos semanas estará listo el estudio de suelos y este metrado que está pendiente. Haciendo el cálculo desde la fecha en que Rudy Rodas estuvo con el ingeniero Manucci, este plazo de dos semanas debe vencerse el viernes de la próxima semana. Ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa. Perfil en evaluación. Porque fue observado el 26 de enero de 2012. Rehabilitación y mejoramiento de las bermas laterales de la avenida Grau, sector 4B. Expediente técnico en elaboración por la subgerencia de limpieza y áreas verdes. Instalación del sistema de distribución de recursos hídricos para la activación de la red de aspersores en la vía central de la avenida Arequipa. Revisión y reformulación del PIB, Proyecto de Inversión Pública, no es la policía. En la subgerencia de limpieza y áreas verdes. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C. Perfil reformulado con nuevo código SNIP, expediente técnico en elaboración. Luego de esta exposición de nuestras actividades y del estado de los proyectos, pasamos a las conclusiones a las que el comité que represento en estos momentos ha llegado. Primera conclusión. La información que se nos proporciona mediante cuadros es escueta, no explicativa y resulta para nosotros insuficiente. Sirvan de ilustración los siguientes ejemplos. Se menciona perfil observado, pero no se indica por qué razones lo ha sido. Se consigna pérdida de vigencia, pero no se explica el por qué el transcurso del tiempo ha hecho de venir en obsoleto el proyecto. Se consigna revisión y reformulación del Proyecto de Inversión Pública por la subgerencia de limpieza y áreas verdes. El área responsable es la gerencia de obras y servicios públicos. Pero no se indica el plazo que tiene la subgerencia de limpieza y áreas verdes si es que se ha fijado algún plazo para efectuar esa labor. En segundo lugar, segunda conclusión. No se está cumpliendo con el cronograma de ejecución de proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2012. Todos esos proyectos debieran estar ya en proceso de convocatoria en el mes de marzo de 2012. Solo uno lo está, el de remozamiento de la calle Alfonso Ugarte. Un proyecto, tercera conclusión, un proyecto que debiera tener primerísima prioridad por el hecho de que su no realización involucra peligro para la integridad física y la vida de las personas, y no la tiene, no tiene esa prioridad, es el mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde, ya que el perfil está todavía en elaboración, faltan metrados, precios unitarios y ese estudio de suelos que ya he mencionado. Cuatro, hay un atraso evidente para la ejecución de los proyectos que permanecen dentro del Presupuesto Participativo 2011. Recordemos que originalmente eran ocho proyectos, pero que de ellos quedan únicamente dentro del Presupuesto Participativo 2011, cinco proyectos y medio, de los cuales uno ha sido declarado improcedente, otro tiene suscripción pendiente, otro requiere reformulación y levantamiento de observaciones y otro requiere ser actualizado por pérdida de vigencia. Esto nos preocupa principalmente para que se evite en esta gestión edil que se arrastren proyectos de los presupuestos participativos de años anteriores, sino que se realicen y se cumplan dentro del plazo inicialmente establecido. Continúo con este punto. Hay una sola obra en ejecución de ese Presupuesto 2011, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 3A, 5A, 5B y una obra que está dentro del plazo de ejecución, mejoramiento del servicio de rescate y auxilio rápido de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Un proyecto ha perdido vigencia y requiere ser actualizado, mejoramiento de la infraestructura del pasaje Los Pinos. Un perfil está en reformulación por haber sido observado, mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida 28 de julio. Quinta conclusión. Hay una suma presupuestada que ha salido del Presupuesto Participativo 2011, ascendiente a 6.545.043,50 centavos nuevos soles, según el detalle siguiente, fortalecimiento de inversión en nueva infraestructura para seguridad ciudadana en la zona de Santa Cruz Miraflores, declarado inviable, disponible, un millón de soles presupuestados. Mejoramiento de las zonas de acceso al Distrito Límite con Surquillo, 50% a cargo de la Municipalidad de Lima, disponible, un millón 132.576.50 centavos nuevos soles. El total era el doble, dos millones 265.153. Mejoramiento de los niveles de servicios de la intersección en la avenida 28 de julio, avenida Reducto y Núñez de Balboa. Un millón 100% a cargo de la Municipalidad de Lima, entonces quedan disponibles 843.104. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle Bellavista, Recavarra, Enrebet y Fajardo, que ha sido trasladado al Presupuesto Participativo 2012, quedando del 2011 disponibles 3.569.363 nuevos soles. Ahora, pasamos a nuestras recomendaciones y solicitudes. Vamos a hacer algunos pedidos. Primero, que el Comité de Vigilancia entrante se haga cargo de la vigilancia y seguimiento de los proyectos del presupuesto participativo correspondientes al año anterior, tal como lo venimos haciendo los integrantes del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012, para que así dicha vigilancia no quede interrumpida y, por lo tanto, inconclusa. Agrego también algo que hemos comentado los del Comité de Vigilancia, que una alternativa a esta propuesta es que la vigencia de las funciones del Comité de Presupuesto Participativo se extienda no hasta el momento en que se elige al siguiente comité, sino que se extienda a todo lo largo del año hasta diciembre para que pueda continuar la vigilancia, el seguimiento de los proyectos que le corresponden. Esto quedará a cargo, me imagino, de la Comisión de Asuntos Legales que podrán prepararnos un dispositivo legal muy eficiente al respecto. Segunda recomendación. Que las gerencias responsables proporcionen información pronta, detallada y explicativa acerca del estado de ejecución de los proyectos. Nosotros entendemos perfectamente que los cuadros que ellos nos presentan, ellos los entienden perfectamente, son su lenguaje, pero nosotros necesitamos un poquito más de explicación, señora Carmen Mancilla, que sé que nos la va a dar con mucho gusto. En tercer lugar, que se dé prioridad y se acelere lo concerniente al mejoramiento de acantilados de la Costa Verde, a la escalera telescópica para los bomberos, dado que su no ejecución implica riesgo de integridad física e inclusive de la vida de las personas. No solamente observar la prioridad de votación, sino la urgencia que por este motivo, por el resguardo de la integridad física y de la vida, deben tener. Cuarto, que se cumpla con el diseño y construcción de la unidad de servicio y rescate para los bomberos dentro del plazo de ejecución de 160 días y de ser posible se acorte dicho plazo, que vence a mediados de junio, ya que con esta unidad se contribuye a un mejor auxilio en caso de incendios, que lamentablemente ocurren con cierta frecuencia en Miraflores, y a proteger la integridad física y la vida de las personas. Quinto, que se acelere el cumplimiento de la ejecución de los proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2011, empezando por efectuar la suscripción que está pendiente, hay suscripciones pendientes con la Municipalidad de Lima, la reformulación y levantamiento de observaciones, así como la actualización a los proyectos que perdieron vigencia. Sexto, que las gerencias responsables de los proyectos elaboren correctamente la documentación para evitar observaciones posteriores que retrasen la ejecución y de ser necesario contratar profesionales especializados en la elaboración de perfiles, SNIP y expedientes de compra. Tenemos entendido que esta contratación se efectúa, pero tal vez habría que perfeccionarla para evitar que haya continuas observaciones. Séptimo, que las gerencias responsables hagan el seguimiento estricto al cumplimiento del cronograma de proyectos a fin de evitar que caigan en obsolescencia, es decir, que pierdan vigencia. Octavo, que se nos explique la reasignación de los 6.545.043,50 centavos nuevos soles provenientes del presupuesto participativo 2011. Ver, conclusión número 5. Decimos ver porque les vamos a entregar la versión completa de este informe a cada uno de ustedes. Noveno, que se mejore, reordene y agilice el sistema de archivos del municipio, que no se tenga que recurrir a plazos adicionales por estar en búsqueda de la información solicitada por el Comité de Vigilancia. Hago un paréntesis, hoy es Día de la Secretaria y el saludo del Comité de Vigilancia para todas las secretarias del municipio. Yo trabajé como secretaria muchos años y sé que tener archivos al día y en orden es indispensable. Para que prácticamente a ciegas, cuando uno requiere un documento, una información, uno abre el cajón, estira la mano, por lo menos en mi época era así, ahora seguramente es con la tablet, ¿no es cierto? Y bueno, uno encuentra rápidamente la información. De manera que un mejoramiento, reordinamiento y agilización del sistema de archivos. Punto número 10. Que las gerencias responsables proporcionen la documentación que solicite el Comité de Vigilancia sin efectuar el cobro por fotocopia. Imagínense, si se nos dice que la documentación es copiosa, ¿cuánto tendríamos que sacar de nuestro bolsillo para obtener las copias a las que tenemos derecho por la función que nuestros vecinos nos han encomendado? Entonces, o nos exoneran de ello, o en aras, aquí viene la conclusión, nuestra recomendación número 11, en aras de la economía de papel, se proporcione al Comité de Vigilancia una tableta electrónica durante el tiempo que duren nuestras labores a fin de acceder electrónicamente a la documentación requerida. Así pues, nos modernizamos. Naturalmente, con el compromiso, se daría una tableta al representante, en este caso me la darían a mí, y yo sería responsable de devolverla en el momento en que culminaran nuestras funciones. Estamos convencidos, los cinco integrantes del Comité de Vigilancia 2012, que este informe le servirá al Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores para verificar que el presupuesto participativo se sujete a los planes de desarrollo local concertados, a la visión general y a los lineamientos estratégicos de los mismos, y quedamos siempre a su disposición para la coordinación con nosotros en cumplimiento de las acciones acordadas también en el presupuesto participativo. Muchas gracias. Y voy a hacer entrega formal al señor alcalde. Gracias. Ana María Botuso, siempre tan amable, está haciendo entrega de un ejemplar a cada uno de los integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital. Una cosa es escuchar, pero luego poderlo leer es muchísimo mejor, nos hace recordar, profundizar y dar aportes al Comité de Vigilancia acerca de cualquier otro trámite que consideren debemos realizar. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias señora Eugenia Cesareo Melgar. Fuerte aplauso para ella y para todos los miembros del Comité de Vigilancia que han hecho un trabajo realmente muy valioso. Agradecemos por este buen aporte que en definitiva va a servir para poder hacer que las cosas estén siempre en cronograma. Hay dos miembros del Consejo que quieren hacer uso de la palabra. En el orden de que han levantado las manos señor Molina y señor Silvanano. Gracias señor alcalde. Primero por su intermedio, saludar y felicitar a la señora Eugenia Cesareo por su informe. Ella ha hecho una larga exposición. Yo sugeriría que tanto el Consejo de Coordinación Local como los funcionarios de la municipalidad tengan presentes en implementar las conclusiones y recomendaciones constructivas que ha dado. Ese es todo señor alcalde. Gracias. Muchas gracias. Regidor Silvanano. Señor alcalde, por su intermedio y con el debido respeto hago llegar un saludo afectuoso a la señora Eugenia Cesareo Melgar por su brillante exposición y sin lugar a dudas las gerencias aludidas en su informe cumplirán con alcanzar los cuadros e informes en forma detallada como el comité a través de la señora Cesareo lo ha solicitado. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy bien. Regidora Patricia del Río de Olavide. Bueno, me uno a los saludos. Efectivamente, mis años de regidora creo que no he visto un comité de vigilancia tan chancón, se podría decir, tan bueno. Gracias por el informe. Nos han hecho un buen resumen de todo lo que hay y lo que queda pendiente y como dice el alcalde se van a tratar de ejecutar las conclusiones que nos han entregado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar paso a la exposición de la señora Carmen Mancilla que es el segundo punto de la agenda. Señora Carmen, por favor, tome su emplazamiento. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, señores miembros del Comité de Vigilancia, funcionarios, vecinos, todos. Tócame ilustrar un poco con relación al estado de los proyectos de presupuesto participativo. Hemos escuchado la brillante exposición de la señora Eugenia Césariego, representante del Comité de Vigilancia y Control. Ella ha señalado progresivamente la secuencia que ha habido en este proceso de vigilancia a la ejecución de los proyectos. Inicio la exposición presentando el estado de los proyectos de presupuesto participativo 2011 al 25 de abril. Quiero señalar que efectivamente durante el proceso de presupuesto participativo del año 2011 se aprobaron ocho proyectos por un total de 15.607.382. Sin embargo, en el presupuesto institucional de apertura aprobado durante el año 2010 se aprobó en inversiones el importe de 5 millones perdón no, no llega no llega pero podemos ver se ha resaltado con una línea roja donde vemos el presupuesto participativo hay una columna de los ocho proyectos que suman los 15.607.000 y la columna roja al final el presupuesto ponemos PIA que es presupuesto institucional de apertura 5 millones 5 millones fueron los recursos financieros presupuestarios que estuvieron aprobados en el presupuesto para desarrollar o ejecutar esos proyectos participativos si vemos en prioridad solamente teníamos para ejecutar cuatro proyectos esos cuatro proyectos que sumaban 5 millones 108 mil 257 de la situación actual de la situación actual lo ha explicado ya la señora César Ego tenemos el proyecto de mejoramiento del servicio de rescate y auxilio rápido de la compañía de bomberos Miraflores 28 donde su presupuesto asignado es un millón este proyecto ya está en ejecución se ha adelantado 300 mil soles a la a la a la compañía ganadora y estará culminándose este proyecto aproximadamente en julio fines de junio julio tendremos la unidad fortalecimiento de la inversión en infraestructura para seguridad ciudadana como bien dijo este proyecto no resultó procedente mejoramiento de las zonas de acceso al distrito y límite con surquillo este es un proyecto de convenio con la municipalidad de Lima y este proyecto ya se encuentra firmado por la alcaldesa de Lima y ha llegado a la municipalidad de Miraflores el día de ayer para la suscripción respectiva y remisión para su ejecución inmediata el proyecto construcción de rampa de acceso desde la avenida tejada la avenida reducto en sentido sur zona norte cuyo nombre ha variado por la unidad formuladora de Lima metropolitana por la realización de Balboa como explicó la señora César Ego de un millón cincuenta y cuatro mil cero setenta va a ser ejecutado por Lima tenemos el proyecto y hasta ahí eran los proyectos que tendríamos que haber ejecutado con los cinco millones pero al no haberse hecho el proyecto de la seguridad ciudadana se tomó el proyecto rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial zona 3A 5A 5B del distrito de Miraflores donde el proyecto ascendió a dos millones 037.506 la obra se encuentra terminada en marzo del 2012 donde tendríamos recursos de 6 millones 246.041 que estarían que están asignados a los proyectos del presupuesto participativo 2011 cabe indicar asimismo que el proyecto 5 mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial Bellavista Reca Barren que actualmente es la rehabilitación de pistas de la calle 8C del sector 8C se encuentra priorizado en el presupuesto participativo 2012 su perfil ha sido reformulado tiene código nuevo SNIP por un monto de 4 millones 728 276 soles y el expediente técnico se encuentra en elaboración este proyecto está en elaboración los proyectos 6 y 7 los proyectos perdón 6 y 7 como se dijo estos proyectos no se no se han ejecutado primero porque no tenían presupuesto e inclusive por la difícil situación que se atravesó el año pasado no había presupuesto para los la elaboración de los perfiles de inversión ¿por qué perdieron vigencia? ¿por qué estos proyectos se elaboraron en el año 2008? de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública los proyectos tienen una vigencia de 3 años al 2011 ya han caducado estos proyectos pero la gerencia de ejecución de obras públicas está haciendo los estudios respectivos para que estos proyectos tengan cuente con un perfil declarado viable y se pueda ejecutar por otro lado nosotros no podemos incorporar al presupuesto durante la etapa de ejecución presupuestaria un proyecto que no cuente con la declaratoria de viabilidad esta es la situación de los proyectos del presupuesto participativo 2011 pasamos a ilustrar los proyectos del presupuesto participativo 2012 estamos con fotos ya básicamente para que conozcan porque la señora Cesarego ya ha narrado la situación de cada proyecto en algunos casos ha variado el estado acá vemos la escala telescópica y los equipos que necesita que es solicitado dentro de la descripción de este proyecto adquisición de una unidad bomba de escalera telescópica giratoria de 102 pies y la adquisición de equipamiento de rescate el perfil está elaborado pero lo que se está solicitando por parte de la unidad evaluadora es que necesitamos los costos desagregados de esta maquinaria queremos detallar o qué es lo que para la compra de la unidad y cada equipo pasamos al siguiente el segundo PIB también están por orden de prioridad es el mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte distrito de Miraflores el monto de inversión 529.225 229 este monto de obra hay otros montos que es el expediente técnico y la supervisión esta obra se encuentra con buena pro consentida y hasta el día de mañana se tiene para que la contratista firme el contrato acá tenemos la descripción del proyecto mejoramiento de veredas con pisos de adoquín de concreto mejoramiento de martillos de vereda construcción de pases peatonales utilizando rampas y pisos de adoquín de concreto instalación de iluminación ornamental instalación de volardos instalación de jardineras utilizando alcorques seguimos el tercer proyecto es el mejoramiento de la capacidad operativa del patrullaje de servicios de seguridad ciudadana el monto de inversión 1.045.979.52 perfil declarado viable y se encuentra en expediente de compra en elaboración descripción del proyecto adquisición de 10 automóviles 50 motocicletas con equipamiento 20 bicicletas y equipamiento necesario para los vehículos el siguiente proyecto es el mejoramiento de los acantilados de la costa verde distrito Miraflores este proyecto se encuentra todavía en estudio está en la sugerencia de limpieza pública y áreas verdes culminando el estudio de suelos hay un monto referencial de 910.000 soles cabe indicar también que los montos que se aprueban durante el proceso participativo son valores referenciales cuyos montos pueden variar en la etapa de elaboración del perfil y en la etapa del expediente técnico muchas veces suelen elevarse los montos y durante la etapa de la ejecución presupuestaria nosotros hacemos las modificaciones correspondientes a efecto de que el objetivo se cumpla se ejecute el proyecto el proyecto siguiente es el proyecto de ampliación de local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa este proyecto como decía se ha elevado el monto el monto era de aproximadamente un millón y medio y es dos millones cero dieciocho perfil viable expediente técnico de elaboración pero ustedes dirán cuando se aprobó en el presupuesto participativo era hasta el tercer piso este proyecto incluye el cuarto piso pero según el sistema de inversión pública los proyectos tienen que ser integrales no fraccionados se encuentran expediente técnico de elaboración el siguiente proyecto es el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de vermas laterales de la avenida Grau sector 4B el monto de inversión 70.700 se encuentra en expediente técnico en elaboración el proyecto de rehabilitación de 139 metros cuadrados de vermas con grasa natural mejoramiento de 258 metros cuadrados de vermas con grasa block y construcción de 23 jardineras circulares y plantación de árboles el siguiente proyecto instalación de un sistema de distribución de recursos hídricos para la activación de la red de aspersores en la vía de central avenida Arequipa con un costo aproximado de 155.817 el perfil se encuentra en revisión y reformulación estaba viable pero ahí se va se está revisando para alcanzar una implementación y activación del sistema tecnificado de distribución de recursos hídricos modalidad automática de manera eficaz el octavo proyecto es el mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C distrito de Miraflores este es el proyecto que era en prioridad el quinto proyecto en el año 2011 que era mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Bellavista calle Reacabarren por 3 millones 500 pero acá el perfil de inversión arroja un monto de 4 millones 728 mil 225 el expediente técnico se encuentra en elaboración este proyecto consta de 7 mil 769 metros cuadrados de calzada utilizando su base base y carpeta asfáltica de 2 pulgadas 4 mil 544 metros cuadrados de pavimento con adoquín de concreto y así tienen el resto de acciones que se tienen que efectuar en este proyecto como parte final quiero mostrar que durante que para el presupuesto del año 2012 se ha cumplido con incorporar y aprobar en el PIA el monto de inversión que constaba en la ordenanza el monto era de 10 millones de soles y esos 10 millones de soles fueron incorporados en el presupuesto inicial de apertura a la fecha producto de las modificaciones de los de los importes de los importes de inversión tenemos un presupuesto asignado de 12 millones 049 mil 028 el cual puede ir creciendo dependiendo de los montos actualizados de los expedientes técnicos de los referidos proyectos esto es con relación a los proyectos priorizados en los procesos participativos 2011 y 2012 el objetivo como manifesté es el cumplimiento de todas las obras que los vecinos han priorizado durante este proceso participativo si el 2011 no se logró la ejecución de todos fueron porque no se contaban con los perfiles vigentes y por falta de recursos financieros además la metodología y el procedimiento del sistema nacional de inversión pública conlleva que de todas maneras hay que hacer una elaboración del perfil de inversión una elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra entre cada uno de estos de estas actividades a veces tiene que haber la convocatoria y procedimientos para las contrataciones respectivas muchas gracias y muchísimas gracias señora Carmen Mancilla por su exposición que es una exposición complementaria de lo que hemos escuchado en primer término y ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del consejo sí por favor al representante de la universidad de Piura al señor Arturo Chávez Paniche buenos días con todos primero felicito al comité de vigilancia por la acuciosa labor que ha hecho denota muchas horas de trabajo es mucha la información para procesarla en tan poco tiempo o sea 20 minutos procesar todo es difícil y creo que nosotros como representantes también tendríamos que hacer alguna labor de seguimiento a los avances de los proyectos que se aprueban por la comuna una sugerencia debería haber una metodología de vigilancia coordinada entre el comité y la municipalidad para hacer llegar esta información previa a la reunión para poder participar y contribuir mejor de todo lo que he visto hay una cosa que me llama la atención es sobre el proyecto para el servicio contra incendios aparentemente según la información de la señora César Ego el perfil está observado y en proceso de levantamiento de observaciones pero la señora Mancilla ha presentado unas fotos de una escalera telescópica entonces quisiera según lo que ha presentado quisiera saber esa foto es de qué se trata porque tampoco se trata de tratar de poner fotos y confundir y se tiene ya la escalera contra incendios la foto es de algo que tiene la municipalidad que se va a reemplazar es lo único que pudo rescatar de toda la información brindada tanto por el comité de vigilancia como por la municipalidad entonces reforzando la recomendación deberíamos tener cuadros sin ópticos o planes de trabajo con fechas para poder también hacer un seguimiento y que la labor sea digamos más encarrilada una mejor digamos a llevar adelante mejor los proyectos nada más señor alcalde Muchísimas gracias por su apreciación y por sobre todo por la sugerencia que hace que es una sugerencia que vamos a tomar en cuenta le pediría a la señora Mancilla que pueda dar respuesta a la inquietud planteada Sí, efectivamente la foto es referencial para elaborar el perfil se requiere también como esto es una adquisición de una unidad se requiere de cotizaciones y de fotografías de los tipos de escala se cuenta con una con una cotización y por eso se hablaba de que si bien es cierto el perfil elaborado está con un con un valor referencial se está requiriendo los costos desagregados dos por cada tipo de por unidad y por los equipos que se van a implementar en esa máquina para poder terminar ese perfil por eso no hemos puesto perfil declarado viable si es perfil elaborado gracias bien creo que con esta respuesta quedaría aclarada la situación lo que es importante también es tener en cuenta que tenemos dos adquisiciones que están en camino una tiene que ver con el año presupuesto participativo del año 2011 y esta tiene que ver con el presupuesto participativo del 2012 hay algunas personas que no les queda muy claro este tema por ejemplo del año 2011 tenemos el mejoramiento del servicio de rescate y auxilio rápido precisamente para la compañía de bomberos Lima 28 cuyo monto presupuestado es de un millón de soles para esa unidad de rescate pero para esta escala telescópica que responde al presupuesto participativo del año 2012 y cuya fotografía referencial es esa porque es algo que se ha encargado al extranjero el presupuesto es de otro monto es de cuatro millones y medio son dos cosas distintas para que todos estemos muy claros tenemos avanzado muy avanzado el tema del 2011 y esperemos que próximamente también el tema del 2012 esté también más aterrizado no sé si hay alguna otra manifestación del consejo si no la hay entonces vamos si regidor hola bien yo estaba viendo acá el tema que como lo dijo la señora cesareo está aquí en su informe en el presupuesto participativo del 2011 estaba el tema de la comisaría de Santa Cruz que se vio que no era viable y es por ello que se abre este puesto de serenazgo en la zona del mercado que facilitó la municipalidad para suplir esta necesidad que lamentablemente creo el ministerio del interior no podía facilitar la infraestructura ni el elemento del personal policial entonces la municipalidad creo que ha cumplido ya con este puesto policial en la zona de Santa Cruz ha pedido de los vecinos y eso reemplazaría un poco el tema de la comisaría de Santa Cruz gracias bien si no hay más temas que tratar encantado de poderlos escuchar una no es la metodología porque hoy hemos recibido un informe del consejo de vigilancia al consejo de coordinación local sin embargo por un tema de tratarse de una dama y de una persona que ha representado un gran trabajo le voy a dar el uso de la palabra señora Eugenia y terminamos con la sesión por favor adelante señora Eugenia le voy a pedir que le alcancen un micro para que las personas que nos están siguiendo por la transmisión de MiraTV puedan escucharla correctamente muchas gracias trabajando a lo largo de todos estos meses que nos remita a la brevedad una copia de este informe que nos ha dado el día de hoy nada más muchas gracias ahorita mismo se la vamos a pasar por correo el gerente municipal la está enviando en este mismo minuto muchas gracias se levanta la sesión de 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 la sesión